Por la calle abajo En tus ojos, de dolor me muero Ella que era mía y que me entregaba la vida en su beso Hoy se entrega a otro y vuelve la cara cuando me la encuentro Por la calle abajo, pasa cada día A buscar su brazo, a unirse a su cuerpo A calmar su ansia, por la calle abajo La odio tanto por ser tan cruel Porque ha jugado con mi querer Pero aún la quiero, no sé, no sé Lo que me ha dado esa mujer Por la calle abajo, pasa cada día La mujer que quiero Por la calle abajo y al mirar sus ojos De dolor me muero Aunque yo la odio y quisiera verla a mis pies llorando Igual que aquel día que nos conocimos Yo la sigo amando Por la calle abajo, pasa cada día A buscar su brazo A unirse a su cuerpo A calmar su ansia Por la calle abajo Por la calle abajo Pasa cada día Pasa cada día A buscar su brazo A unirse a su cuerpo A calmar su ansia Por la calle abajo